Hola, el libro que os quiero recomendar es este, Las vidas de los animales, que es una novela corta que escribió John Maxwell Coetze en 2009. Y luego lo incorporó a una novela más larga que se titula Elizabeth Costello, porque es del mismo personaje. John Maxwell Coetze fue galardonado con el premio Nobel en 2003 y es uno de los mejores escritores contemporáneos. En esta novela nos hace reflexionar sobre el trato que les damos a los animales en la sociedad contemporánea y sobre el deber urgente de concederles unos derechos fundamentales. Y lo hace a través de unas conferencias de la protagonista, Elizabeth Costello, que son de carácter filosófico y poético. Lo que más me ha gustado de este libro ha sido el carácter comprometido del autor en la lucha por los derechos de los animales. Y también, desde un punto de vista técnico, me ha gustado el narrador, porque es en tercera persona, pero focalizado desde el punto de vista del hijo, de la protagonista. Que nos va dando pistas sobre cómo se siente su madre y nos lleva hasta una reflexión final de Elizabeth Costello, que es bastante enternecedora y lógica. Y eso es todo. Gracias.